muy buenas a todos gente qué tal cómo estáis bienvenidos de vuelta al canal un nuevo día y bienvenidos de vuelta a final champion muchas gracias como siempre por vuestro apoyo a serie al canal las suscripciones los me gusta etcétera el canal está subiendo como la espuma yo no esperaba sinceramente que tuviese este auge tan tan precoz tan rápido pero bueno yo os lo agradezco en el corazón hoy antes de estamos ya a punto de los 100 como habréis fijado tengo preparado alguna sorpresita creo que lo dije en el vídeo anterior o en uno de los dos últimos pero hoy vamos a continuar con nuestra creación de boxeadores y os traigo uno que en lo particular tenían muchas ganas de crear desde hace pues cuestión de un mes y medio cosas así que cree a lo machenco hoy os traigo a jorge linares jorge linares fue bueno tuvo un combate bastante bastante disputado y bastante reñido con lo machenco hace bien poco favoritos como suele ser habitual los favoritos del canal yo siempre le doy me gusta a los vídeos y se quedan ahí registrados creo que cualquiera de ustedes puede acceder a ellos y fue un combate que él a mí me gustó muchísimo porque además yo pensaba que lo machinco iba a arrasar a linares y de eso nada fue una pelea bonita fue una pelea bastante bonita para crear a linares lo que os recomiendo bueno nos metemos en vos ser creímos ser ya os he avisado lo repito por si no viste y los vídeos anteriores cuando sí bueno cuando no de momento está todo en el aire pero si llegasen a activar lo que son las opciones online del juego de final champions no os preocupéis que os avisaré vale os avisaré tanto por twitter como por youtube como por todas las redes que estén a mi disposición y a las vuestras porque hombre me gustaría cargar los boxeadores para que ustedes podáis descargarlos en vuestra consola me gustaría hacer un montón de cosas que por el momento están capadas por ir a sports pero bueno de momento seguimos como hasta ahora que yo sinceramente ellos a mí no la crea los boxeadores desde cero no sé a ustedes si oculta también pero creo que sí para crear a linares nos vamos a venir aquí y yo he escogido a ver si os encuentro la cara que pille la plantilla 16 fue la 16 la que yo escogí para linares vale luego le vamos a ir personalizando todas las acciones y tal y nos va a quedar un resultado bastante apañado ni que decir tiene que escogido la vez bueno he hecho al linares de la pelea contra lo machenco vale bueno había otras peleas que tenía también varias en otros combates lo que son las vestimentas y tal bastante chulas pero a mí ya os digo lo en la lucha contra lo machenco que por cierto por cierto lo tenéis aquí pues me gustó bastante la ropa y los guantes y todo lo que llevaba linares no aquí tenemos jorge linares yo lo edito y os voy a ir explicando un poco cómo es este linares que hemos creado bueno pues aquí tendríais al jorge linares que he hecho la verdad es que bastante bien bastante un luchador como yo suelo decir bastante neutro que no se amedrante en absoluto contra casi ningún rival se le nota que tiene sangre en las venas es un tío bastante bastante echado para adelante como se suele decir por mi zona a la hora de enfrentarse al que sea y eso se agradece sobre todo para el espectador bueno vamos a ver en fin le he puesto jorge vale este lo tendréis que meter a mano apellido viene linares así que lo podéis escoger nickname yo le he puesto golden porque bueno ya sabéis que el juego está bastante limitado escogéis el que más os guste pero golden a mí es el que más me me molaba de entre las opciones que nos da el juego no yo aparte bueno pues digo que escojáis el que crea yo le he puesto a golden porque a él se le conoce como el niño de oro si no me equivoco sería atracción bueno de golden boy no entonces pues creo que golden le viene como anillo ardero hometown le vamos a poner venezuela en enter custom test la entrada del ring no la puedo poner por el tema de copyright y youtube bueno que no os preocupes escoger la que más os guste a mí la música que más me gustaba de entrada era esta how i got over de bueno aquí tenéis no podéis elegir la que la que os guste es que os la pondría pero me puede crujir de mala manera que youtube y prefiero de momento pasar página así suavemente ring wall neutral y bueno y efectos no no le he puesto ninguno porque tampoco los he visto necesarios yo siempre los pruebo como sabéis antes de enseñaros antes de crearlo antes de antes de daros la versión definitiva del boxeador no sólo hacer un par de borradores a lo mejor y siempre le voy poniendo pinceladitas antes de enseñaros algo al boxeador en cuestión por eso también tardó más en subir vídeos por eso al mejor yo estoy intentando subir otro tipo de contenido para que hombre que quiero que me entendáis que por eso al mejor pasan entre tres cuatro cinco días de vez en cuando entre luchador y luchador que no es por otro motivo porque no quiera subir a nadie no 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 es que entre que uno tiene el tiempo limitado y que cuesta que los boxeadores queden equilibrados pues es lo que hay no vale apariencia tendríamos weight class lo he puesto en peso ligero lo vamos a enfrentar bueno yo lo enfrentado ya lo machenco y el combate os lo traeré os lo traeré porque además el primer combate que os voy a os voy a enseñar va a ser dentro de unos 34 días si no equivoco no sé cuándo lo programa está ya ha subido el vídeo todo y bueno en esa serie pues otra os traeré el linares lo más tiempo espero que os guste body tights atlético body definition ripet height 5,8 peso 135 rich 69 el tono de piel le vamos a poner el número 5 el tipo de pelo le vamos a poner el short sight color negro ojos marrón sideburn no si el color de las patillas negro el vello facial barba barba y ocho menos que este juego nos dé la opción de nos diese la opción vaya no nos la da de subir otro tipo de vello facial otros perfilados otro pero bueno ya sabéis que es un imposible ya yo creo sinceramente sinceramente empiezo a pensar que la compañía no es que lo haya abandonado porque si no hubiese encerrado los servidores y a la vista está que por lo menos a las por las partidas online se puede seguir jugando pero sí que es cierto que lo ha dejado un poquito de lado no quiero pensar que porque van a sacar un nuevo final final champions se está hablando del final champions 2 que está patrocinado por mike weather pero bueno ahí está la noticia esperemos que no quede en nada vale vamos a la ceja el estilo 4 en negras sin vello corporal perdón y el color del vello corporal se lo vamos a dejar en negro nos vamos a ir a la siguiente pestaña que está de los tatuajes yo en los tatuajes le he puesto en su hombro izquierdo vamos a ver como veis le plantado un tatuaje para que estéticamente sea linares veréis diréis uy pero es que le falta uno y no ya sé que le falta le faltan pequeños tatuajes pero es que si se lo ponemos distorsiona un montón con la realidad vale entonces prefiero a lo mejor recortarle un tatuaje que se haya hecho más recientemente como es el bueno linares tiene uno en el antebrazo derecho pero bueno ya os digo en final champions tampoco podemos hacer mucho más le vamos a poner el de él entonces aquí le he escogido el 3 de 130 que le va bastante bien para el brazo izquierdo vale y ya está no le puesto más nada porque además como siempre os digo busco el resultado final dentro del ring y al linares lo he conseguido vale os lo puedo decir ya entonces pues lo vais a ver en un momento que lo subáis a pelear contra alguien los accesorios bueno pues tenemos los guantes que en esa pelea utilizo unos ven un bastante guapos la verdad entre negro y dorado tenía el símbolo de la marca el logo lo tenía dorado esa como esa serpiente no esos dientes así abiertos yo he estado escogiendo algo que se dé aire a los venus porque la marca venus lógicamente aquí no viene no me venido los ribos los ribos liger los uno de uno y os voy a enseñar los colores para que podáis copiarlo vale siempre os lo repito también no me molesta va a ir pausando el vídeo y os pilla ahí el color ideal en la paleta que os enseña una opción vale el otro y una opción porque es que en las imágenes que buscado no 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 he dado con ninguna imagen en la que pudiese distinguirlo bien a mí me gusta el resultado para el lazo del guante en blanco como queda en blanco lo podéis poner en negro también queda bastante bien vale no lo dejo a vuestro gusto pero yo os digo yo es que no he sido capaz de encontrar una foto en la que distinguiese bien el interior de los guantes de linares en la pelea contra los machinco pero por eso digo yo se lo puesto blanco le pega el blanco y el negro le pega también mucho vale ya os lo dejo ahí en el aire para que ustedes cojáis lo que más os guste el calzón pues uno se verla al medido a los seis extra y short 4 de 7 material satén un protectorón y le vamos a poner bueno la letra tal y ahora color del texto blanco color base tal vale el negro wispán que es lo que del bueno la cintura en sí negra luego vale buscamos el contraste ya os digo buscamos el resultado final a grosso modo si podemos ajustarnos en detalle pues muchísimo mejor no pero ya sabéis que eso es casi imposible aquí el protector les vamos a poner bueno rojo este rojo también vale es otro rojo si os dais cuenta quería bueno tenía y una mezcla un poco extraña digo mira voy a variarlo un poco y al final ha quedado bastante mejor de del color por defecto que no estaba para el protector el for protector top se lo vamos a poner en negro vale lo estáis viendo arriba pues ese sería el color y ahora nos vamos a ir directamente a lo que son los calcetines vamos a poner las medias el long three striver 6 de 7 con negro y negro tiene la medida la medida idónea vale de cara a lo que fue el combater ese y os recomiendo que le pongáis ese le podría variar en longitud yo no es decir ponerlo más corto yo no lo recomiendo si creéis yo digo tener al linares de la pelea contra la machinco ponerle ponerle estas medias vale y perdón el calzado sería unos night 4 de 8 en night y el air force one le puesto yo el 11 de 12 colores pues sería el base negro yo le da de un toquecito un poco más blanco un poco más tirando a plata diríamos pero porque me gustaba si sois capaces de buscar el vídeo de la pelea que es donde me basado sobre todo para crear al personaje pues os vais a dar cuenta de que es un calzado bastante similar a este que he puesto pero yo le he puesto un toquecito quizás más plateado vale del calzado que usó y el más que nada ya os digo buscando un resultado potente un resultado que os guste luego cuando cuando utilicéis al boxeador no vale rose nada le vamos a poner que no él suele llevar como una sudadera así como una chaquetilla sin manga no podemos poner chaquetillas entonces vamos a quitarle lo que sería la bata o el árbol no como lo llaméis y listo vamos igual el protector se lo vamos a poner en negro y negro en dos colores negro y negro vale ahí lo tendríamos perfecto estilo va a ser el ortodoxo es decir diestro tipo convencional estilo smooth bloque está el test book y yo lo he orientado aquí a velocidad vale porque pues porque luego quiero equilibrarlo en las estadísticas y las habilidades de nuestro linares entonces bueno es un boxeador bastante rápido bastante dañino también y bastante de entrar en en todos los fregados no entonces pues en ese aspecto creo que si aquí nos metíamos en power se nos quedaba demasiado lento hice la prueba con la primera el primer borrador que os dije de linares y quedaba bastante mejor enfocado a velocidad el estilo de puño vale tendencias de la idea de inteligencia artificial como siempre os dejo la plantilla la copiáis y si tenéis cualquier duda pues me la comentáis y listo vamos a ir hasta abajo además linares un tío que juega también yo creo que es un boxeador de la vieja escuela en muchos aspectos porque aunque pueda dar la impresión de ser más rogero sucio pero hay que observar lo hay que observar lo pelear porque además tira mucho de ya como recursos mantiene siempre mucho bastante más las distancias sobre todo en los comienzos de lo que podría parecer es un estilo que te gusta mucho o lo odias no pero ya os digo es para ver un par de peleas con de él y posiblemente os guste como como él suele llevar los combates y los va orientando con el paso de los azartos bien las habilidades bueno pues las habilidades de linares tenéis por aquí como veis el ya muy poderoso le hemos dado bastante protagonismo también a los crochets al gancho está bastante como siempre os digo equilibrado el resultado final yo lo que os enseño siempre después de hacer muchas pruebas y cuando os digo muchas estoy diciendo de meterme en peleas con distintos voceadores y a lo mejor pues voy anotando de hecho bueno no puedo enseñar ahora mismo pero os haría una foto que tengo en un papel como si fuera bájale de aquí bájale de allí sube de resistencia los movimientos de a la hora de activar los bloqueos tal no y voy ajustando lo todo para que me quede bien esta sería la plantilla de las habilidades para linares y bueno pero cancelar y el athletic sim pues tenéis aquí lo que no sale no la media una media de 87 que está bastante bien yo cuando no me fijo en la media hasta que tengo bueno se me queda como anécdota no un dato anecdótico pero cuando yo ya tengo el boxeador al final creado es cuando veo qué es lo que ha salido y si no me equivoco ha salido una media de 87 de linares pero es que con lo más chenco nos quedó si no fue de 87 también fue un pelín menor un pelín superior está bastante equilibrado entonces a mí eso también me dice que el resultado final está bien bien encaminado no perdón así que nada gente espero que os guste este jorge linares que os he creado que me comentéis qué os parece y como qué sensaciones os da en el ring y si nos estáis suscritos en el canal lo podéis suscribir darle me gusta a este vídeo si os ha gustado y comentar lo que os dé la gana como si me que hombre siempre dentro de unas normas no pero si me queréis me queréis pedir cualquier boxeador no se me ha escapado ninguno vale los tengo todos apuntados y los voy subiendo progresivamente eso es lo único que os pido siempre paciencia por favor así que nada muchísimas gracias por vuestro apoyo por vuestro tiempo y hasta la próxima adiós